¡Buenitos para seguir pisteando mi compa! Voy a ver las canciones que están salitando a todos ustedes Gracias, gracias en esta hermosa noche ¡Viene todo, dale! Estamos pasando Acá están salitando un 10 de mayo, el Sapo del Cora Saludando a la gente del mero Chacala, compadre ¡Ale va! Pues vamos a continuar ¡Ahora Genchi! ¡El compa Genchi! ¡Ya no me haces falta! ¡Ya no me haces falta! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos a complacer con todo gusto! ¡Para Belén Salcedo! ¡De Viva la Tecnobanda! ¡Que por aquí se vino a divertir! ¡Ya se tomó algunas cuantas cervecitas! ¡Pero todos modos que viva la Tecnobanda! ¡Salud para Jennifer Olvera! ¡Que cumple 14 años! ¡Sea por el amor de Dios! ¡Ahí está! ¿Quién es Jennifer? ¡Ella! ¡Sale pues! ¡Ahorita le complacemos! ¡Fueron las canciones! ¡La serenata! ¡También amor del bueno! ¡Tenemos bastantes pedidas! ¡Vamos a ir de una por una! ¡Compadre! ¡Con calma! ¡Nos amanecemos! ¡Para la gente que por acá está salitando! ¡A la gente que está acá en el VIP!